¿Qué es lo que se hace? Geoffrey Rus ganó demanda contra un diario que lo acusó de abuso . El actor australiano será indemnizado con casi 600 mil dólares por el Daily Telegraph, que publicó que había tenido conducta inapropiada con una actriz en una obra de teatro. . El actor australiano Geoffrey Rus, ganador de un premio Oscar por la película cine. . Le ganó un demanda a una compañía propietaria de varios medios de ese país por una publicación en la que se lo acusaba de haber abusado de una compañera mientras compartían cartel en una obra de teatro. . 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 Aquí no hay ganadores porque ha sido extremadamente angustiante para todos, dijo rusa la prensa tras escuchar el fallo de los jueces. El actor australiano será indemnizado con casi 600 mil dólares por el Daily Telegraph, que publicó que había tenido conducta inapropiada con una actriz en una obra de teatro. El actor australiano Geoffrey Rousseau, ganador de un premio Oscar por la película cine. El actor australiano, el actor australiano, ganador de un premio Oscar por la película cine. La justicia australiana determinó que la denuncia contra el intérprete publicada en medios pertenecientes a la compañía Nationwide News era extravagante. Y calificó a los artículos de piezas insensatamente irresponsables de periodismo sensacionalista de la peor clase. Las acusaciones habían sido publicadas en el Daily Telegraph por el periodista Jonathan Moran, quien afirmaba que Rousse había tenido una conducta inapropiada con una actriz. El actor australiano. El actor australiano. Cuyo nombre no era dado a conocer, mientras interpretaba la obra clásica Ray Lear en la compañía de teatro de Sydney, entre noviembre de 2015 y enero de 2016. Durante el proceso se supo que la supuesta víctima era la actriz Erin Jean Norville, quienes los jueces destacaron que se trataba de una persona profensa a la exageración. Luego de escuchar su testimonio, al que consideraron no era creíble o fiable. El actor australiano. A raíz de este fallo, Rousse será indemnizado con un monto que ronda los 600 mil dólares pero podría aumentar cuando se establezca el perjuicio laboral que esta situación le provocó. . De hecho, el actor no volvió a trabajar desde que se conocieron estas denuncias en 2017 y sus abogados estiman que de esta manera perdió ganancias por unos 5 millones de dólares. . Aquí no hay ganadores porque ha sido extremadamente angustiante para todos, dijo Rousse a la prensa tras escuchar el fallo de los jueces. . . . .